hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial aquí su amigo y su reportero mario guevara como siempre verdad aquí dándole noticias información de mucho interés para nuestra comunidad y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de una pareja de guatemaltecos una pareja que tristemente acaba de fallecer este incidente trágico ocurrió el pasado domingo por la tarde en los alrededores de la ciudad de méxico resulta ser que la señora y su pareja estaban en el vehículo como pasajeros ni siquiera iba manejando ninguno de ellos estaban esperando en un stop cuando de repente veía un vehículo a toda velocidad y se estrelló atrás de ellos tristemente la pareja falleció en el acto bueno ella la señora candelaria murió en el acto y su pareja falleció camino al hospital el conductor del vehículo que también era un otro ciudadano guatemalteco quedó muy herido gravemente herido y el otro conductor era un gringo un señor estadounidense la policía asegura que fue absolutamente su responsabilidad por no respetar los límites de velocidad y entre otras infracciones de tránsito la policía le va a levantar cargo le va a presentar cargos penales por las dos muertes el punto aquí es que tristemente ellos han dejado 88 hijos en la orfandad o sea ocho hijos que tristemente van a crecer sin papás y sin mamá y es duro porque muchas veces no estamos preparados para este tipo de tragedias este incidente acaba de ocurrir en maicon el pasado domingo por la tarde han abierto una página de gofumi para recolectar fondos y pues con dos cuerpos para trasladarlos allá que le den cristiana sepultura sus seres queridos y que los despidan sus padres muy seguramente van a gastar varios miles de dólares y aquí en este enlace de la página de mundo hispánico le hemos puesto el link de la página de gofumi que se ha hecho para recobrar fondos sería bueno que apoyáramos de un dólar en dólares cinco dólares diez dólares cada uno que pudiéramos para ayudar a esta familia ya dos de los hijos que tienen son mayores de edad ellos se van a hacer cargo de los fondos y ellos van a encargarse de hacerlas todos los pormenores verdad para la repatriación de los cuerpos pero que este tipo de historia vale la pena contarlas exponerla porque nunca se sabe lastimosamente con la muerte hoy estamos bueno aquí voy yo ahora de pasajero yo no sé si un vehículo viene atrás de nosotros un tren cualquier cosa puede pasar y podemos fallecer de un segundo a otro lastimosamente nadie está nadie es sabedor de cuando le va a tocar su día así como no podemos decidir qué día nacemos tampoco podemos decidir qué día morimos con excepción de aquellos que cometen la estupidez que ya sabemos que toma la decisión de tomar la vida de sus manos pero la mayoría no tenemos a este privilegio saber cuándo nos vamos por eso es bueno estar preparados seguros de vidas y tener ahorros cualquier cosita que pueda ayudar para que nuestros seres queridos no queden en el abandono no queden en el completo desamparo así es que bueno esta ha sido mi crónica de hoy aquí están todos los pormenores las fotografías de las víctimas cuando este estadounidense sea arrestado y le presenten cargo le haré un seguimiento para presentárselos y pues obviamente verdad cualquiera diga si iba intoxicado cualquier cosa todavía no ha dicho la policía pero todo eso está bajo investigación ojalá le caiga todo el peso a la ley porque los conductores que manejan bajo la influencia tienen que aprender que eso le cuesta la vida a otros seres queridos cuídense mucho que dios los bendiga su amigo su reportero mario bevara recuerden lo que primer aquí compartan este vídeo y así es que descansen en paz también deseo lo mismo hasta pronto